Mi boletito de la IFA, de mi pensión, ya fue el último empujón de esta aventura que tuvimos el día, desde el día primero de enero hasta el día 4 de enero, ya vamos camino a nuestro domicilio y pues bueno, les voy a compartir estas imágenes, ponemos cámara, ahí está el hermoso aeropuerto Felipe Ángeles que no tiene vuelos, vuelos, 104 vuelos el día de hoy, 4 de enero, entre vuelos de salida y de llegada, 104 vuelos, realmente es una maravilla, todas las infraestructuras y mega obras que está haciendo nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, ah bueno, por ahí dijeron que hubo un gasolinazo en enero, yo estuve un poquito incomunicado en cuestión de internet, cuando pude estuve subiendo uno que otro contenido, pero el tren Maya pasando de Campeche, pues se muere la señal, el tren Maya va a comprender tener servicio de Wi-Fi, pero no sé en cuántas semanas o días empieza a funcionar ese otro servicio, ahorita les voy a grabar lo que es el precio de la gasolina aquí en el aeropuerto internacional de Felipe Ángeles, ay fachitos, como fachos todos los días, me los encuentro en la calle, en el tren Maya, me los encuentro en el aeropuerto supuestamente que no iban a utilizar, que eran cosas horribles, cosas chafas, y pues que están haciendo este cabrón, chinga, puedes provocar un accidente, mejor dejar pasar a los nuevos, ay, 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 que bonito es lo bonito, aquí recorriendo mi hermoso I-Fan, como dice Obrador, esa visión humanista, esa visión, cariño que tiene al pueblo, se ve reflejado en todas estas obras, si tuviera tiempo, pues hacíamos un recorrido, ya para culminar con broche de oro, pero hay que trabajar, hacerles una gira rápida, a los museos de aquí, que están en el IFA, el museo del mamón, de la aviación, del tren, estaría chingón, pero no, ya hay que trabajar, Alberto, saludos amigo, vamos llegando, ay, esa cámara que no enfoca, a ver, ay, ya no, ya no grabé, a ver, es importante grabarles, a ver, ahí va, enfoca bien cabrón, el precio, de la gasolina, Magna, 21.95, aquí en el IFA, Premium, 24.45, ahí está, hubo o no, gasolinazo, pues es lo que pago, normalmente de la Premium, 24, 24, 24, 38, 24.40, lo que pago de gasolina, aquí vamos a, a proceder a, a echar combustible, 24.45, 24.45, 24.45, 24.45, Pancholin, amigos, saludos, estamos cargando gasolina, aquí, en el IFA, y ya me quedé, seco, ya gasté todos mis últimos recursos, el estacionamiento del IFA, por estos cuatro días, fueron, 835 pesos, pero bueno, los, es una, una inversión, una inversión, a este gran, gran, viaje que tuvimos, en el IFA, visitando todas las obras, de este gobierno, me pones nada más, 170 pesos de Premium, ¿de Premium? por favor. ¿Te priste su llave? Sí, claro, ¿170? ¿Hace frío? Más o menos, por ratito, está blanca, blanca de frío, la, la despachadora, y pues, formidable, estos días, que estuvimos, recorriendo, la península, de Yucatán, lo que es, Campeche, Tabasco, Chiapas, ver, otros tipos, de lugares, respirar otros aires, si estamos cansados, agotados, que varios días, si, la pasamos en vela, pero fue, algo muy, muy hermoso, el, ver, conocer el tren mayor, tocarlo con estas manos, su, hola amiga, cómo estás, vamos llegando, y si, ahí, tuvo un último, contratiempo, y casi perdía el vuelo, hola Tito, casi, pierdo el vuelo de acá, por cuestiones, este, burocráticas, eran, 8.20 allá, en Campeche, supuestamente, ya no se pueden, eh, dar acceso, al vuelo, a las 8.20, estaba con 40 minutos, de anticipación, pasó unas, unas, tres, dos personas adelante, y pasando la que iba, hasta enfrente con su familia, gracias, este, nos niegan el acceso, no nos querían imprimir el, el boleto de avión, de Mexicana, lo más cagado y curioso, es de que, el que estaba prestando el servicio, obviamente Mexicana, va iniciando operaciones, pero no todo, no tiene todo el personal, al 100%, en todos los aeropuertos, y hacen, eh, uso, de, de, eh, auxiliar, personal de otras aerolíneas, o del mismo aeropuerto, y nos querían, ay wey, se me olvidó la caseta, 10, 20, 25, 17, 29, no guardé el cambio, para la caseta, 29, 34, ah si, aquí traigo cambios, 38 pesos, que hay que pagar, de la caseta, del circuito exterior mexicano, ya es el, el último gasto, aparte de la, caseta, de la caseta, y del estacionamiento, pues si, este, hola mapache, en muchos aeropuertos, yo creo que en todos los destinos, que son 14, hasta el día de hoy, de, de mexicana, en el caso específico, del aeropuerto de Campeche, voy a cambiar la cámara, para que vayan, apreciando el paisaje, del, del Felipe Ángeles, disfruten, salto un ratito, la cámara, ahí está, eh, personal, que no es de mexicana, que es, eh, auxiliar, de otra aerolínea, que es, Aeroméxico, llego a la taquilla, al mostrador, a las 8, 20, hora Campeche, y ya no nos quiso atender, yo no iba a documentar la maleta, nada más quería que me, imprimiera el pase de abordaje, y dice, no, ya perdieron el vuelo, ya se cerró el vuelo, háganle como quieran, puta, eso nos lo dijo a una señora, y a, y a su servidor, eh, pues oye, por tus pantalones, yo ya venía en la fila, atienden, no, ya se cerró, son 40 minutos antes, justamente vengo llegando, y nos, nos hizo el pinche desplante, bien prepotente el tipejo, y ya nos quería, dar la, eh, dar la atención, yo no iba a, 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 a desplante, bien prepotente el tipejo, y ya nos quería, dar la, eh, dar la atención, yo no iba a, 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 como se llama, yo no iba a, a, a documentar el equipaje mapache, no la iba a documentar, y, que nos manda la, fregada, me acerco, con la guardia nacional, a donde está el acceso, al, al, a, área de abordaje, y si, le emití la queja, se acercó a otro, y ese otro, supervisor, fue directamente, con las chicas de, mexicana de aviación, y este, ya se acercaron ellas, y ellas fueron, tan amables, de, de imprimir el boleto, pero, el tipo, como trabaja en Aeroméxico, pues, le vale, como, dar la atención, de los vuelos de mexicana, no, ahí así es, un punto, que debe de trabajar, mexicana de aviación, eh, tener, eh, en todos los aeropuertos, un módulo en específico, personal, en específico, de mexicana, que se ponga la camiseta, porque si mandan uno de Aeroméxico, pues, le vale, le vale, no le interesa, en la mano, en la cintura, digo, oye, pues, voy a tirar, tres mil pesos, por tu capricho, por tu berriche, por tu, tu falta de, de tacto, no, discúlpame, y si ya tuvimos la fortuna, lo voy a subir en un rato, a, a YouTube, porque si estuvo cardíaca, otra, otra situación, que vivimos, estuvo muy cardíaca, la verdad, y me imagino, pues, voy a quedar parado aquí, en Campeche, que va a pasar, si Mexicana, no me puede, reembolsar el vuelo, tengo que, comprar otro boleto, no sé, tantas cosas, que se te atraviesan, en la cabeza, en ese momento, y este, y ya, por fortuna, se acercaron, las chicas de Mexicana, y, y ya, según había, borrado, ya había cerrado, el, el viaje, el vuelo, y ya quería pasar, a abordar, el vuelo, y dice, no, todavía no, no, ahorita, les hablamos, nos terminaron hablando, como a las 8, 8.50, salió, salió, en, a tiempo, el vuelo, salió a las 9.3, Mexicana, de, de Campeche, ah, ahí van las camionetas, de los fifís, que supuestamente, no iban, una suburbana, que no iban a utilizar, el aeropuerto vacío, me da gusto, que, ya, tres veces, que estoy aquí, en el Felipe Ángeles, y se ven, autos de fifís, utilizando el aeropuerto, del lado derecho, Mapache, va todo lo que es, el tren de carga, hermano, esas son las vías, del tren de carga, del lado izquierdo, hay otras vías, que son las del suburbano, y también, comparten, las vías, que van hacia el Aifa, para cargar, para la zona de carga, a ver, se las muestro, ahí está, perdón, es que, apreté, una flechita, esas son las vías, del tren, suburbano, ahí van, las catenarias, que se llaman, y pues bueno, ya vamos saliendo, del Felipe Ángeles, amigo, que es un éxito, igual que el tren Maya, que ya la gente, la gente, la gente, puede hacer uso, de esta infraestructura, que prometió, el presidente, ya pasados cinco años, de haber tomado el puesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya, nos está dejando de herencia, para el siguiente sexenio, para el siguiente gobierno, pues estas obras de infraestructura, el tren interoceánico, el tren Maya, el aeropuerto de Tulum, que ya también lo, necesitamos y grabamos, el, repito, el tren Maya, el tren interurbano, el de Toluca, este, pues nada más, nos falta, de las obras, y de los proyectos, que ha hecho Obrador, visitar, lo que es, las Islas Marías, próximamente, ya que hay vuelos de mexicana, se facilita mucho, ya no se tiene que ir, en camión, hay que ver los destinos, que me acerca, Colima, o Nayarit, o Mazatlán, también creo que salen, los ferros de Mazatlán, este, ver que tomar, para ir a las Islas Marías, y el tren interoceánico, pues es, es un honor, este, ver con estos ojos, con estas manos, palpar, lo que fue el tren Maya, es una experiencia, que se las, se les recomiendo, ampliamente, saludos su, ahí se saluda, esta su, mi moderador estrella, con mapache, cuando es, este Peña, nieto, en residencial, Almoloya, lo voy a visitar, jajajaja, y, ay pinche cabrón, si va rápido, porque, te metes en este carril, wey, che, trailero, jajajaja, y, este, pues ya, gracias a Dios, vamos saliendo del IFA, doce y media, y vamos saliendo del IFA, y, pues ese, aeropuerto, que está incomunicado, según la oposición, vamos a ver, cuánto tiempo, hacemos hacia, 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 hacia la autopista, México, Querétaro, cuánto cuesta, ay, espero que, digo, andar en avión, es muy cómodo, hicimos una hora cuarenta, de, de Campeche, acá al IFA, llegó a tiempo, cumplió el itinerario, me dieron mi cortesía, la atención, la atención de primera, y, este, ay, no, es algo memorable, lo que vivimos, esas tierras, de Campeche, de Yucatán, el río, el río Usumacita, todo, todo, todo lo que vivimos, estos primeros días de enero, pues, quedan, quedan, eh, guardados para, para el futuro, para la historia, y, bueno, ya les, les, voy a dar las recomendaciones, las sugerencias, que, que, que vi, eh, en la operatividad, en el Tren Maya, en lo que es los aeropuertos, las interconexiones, de Mexicana, de, del Tren Maya, que si hacen falta, ya las, mencione, en el video, que voy a subir en un rato, eh, que si se las hice, hacer llegar, a la Aeromoza, que nos, ya las, mencione, eh, en el video, que voy a subir en un rato, eh, que si se las hice, hacer llegar, a la Aeromoza, que nos atendió, que medio se percató, de la situación, ya nos sugirió, que dejemos la, la sugerencia, eh, o la queja, ahí en el, la página del Tren Maya, del, del Mexicana de Aviación, pero adicional a eso, este, hablamos con el, un chico, del Tren Maya, que es, de comunicación social, del Tren Maya, eh, se llama Alberto, el muchacho, me hizo una entrevista, dice que, que va a subir a la página, no sé de qué red, a ver si me falló preguntarle, me entrevistó, qué opinaba del Tren Maya, y qué sugería para el Tren Maya, entonces ya, eh, le hice, le hice, de compartir la información, que vi que hace falta, eh, del Tren Maya, que si hay cosas, que hay que corregir, eh, urgentemente, y, y cuestiones, eh, de, de interconexión, en el Tren Maya, entonces, espero que se tome en cuenta, esa, esa, esa sugerencia, y que vaya mejorando el servicio, en el Tren Maya, porque si hay cosas, detallitos, igual que en Mexicana, que se tienen que ir corrigiendo, que ese era el objetivo, de, de este, de este viaje, conocer, hola Cris, saludos, este, de conocer, eh, lo que es, el recorrido del Tren Maya, el servicio, ya hice la, comparativa, obviamente, hay que, editar el video, y pues, en el transcurso de la semana, esperemos, lo más pronto posible, eh, se los comparte, en el canal de YouTube, y de las vivencias, que, que tuvimos, estos días, Hell Brother, oficina, oficia, oficia, brother, oficia, ah, están saludando, a ver, si te encuentras un jaguar, aquí en el, aquí en el circuito exterior, mexiquense, jajaja, bueno, es que si, si, papache, es que si, si el Tren Maya, atropelló un oso polar, jajaja, igual aquí, si encuentro, un jaguar, no, pero que creen, que en Palenque, en la estación del Tren Maya, de Palenque, pues, está enclavada, en las orillas, de la selva, de la selva, ahí en Palenque, y de repente, pues, vas caminando, porque todavía, es un boulevard, como de dos kilómetros, que conecta, la carretera federal, a Mérida, de Palenque, a Mérida, y de repente, vas caminando, porque no hay transporte, solamente que tomes un taxi, nada más, hay una interconexión, en las mañanas, que te lleva, a la central, de camiones, de Palenque, que te cobra, 35 pesos, iba caminando, a pinche boulevard, de la Fonatur, que está ahí, a la entrada, del Tren Maya, a la estación, iba caminando, y de repente, empiezo a escuchar, unos aullidos, y unos alaridos, wey, que pedo, pinche fantasma, o que pedo, y ya le preguntaba, a unos obreros, que también estaban pasando por ahí, oye, esos aullidos, de que son lo que, y ya me dicen, ah, son los arawatos, son unos monos, de esa zona, los monos araña, o monos aulladores, que de repente, se ponen medio violentos, y si está cerca ahí, de donde están anidando, que están ahí, en el árbol, pues te empiezan a aventar, piedras, o semillas, o cocos, o lo que tengan a la mano, defienden, ahora sí que es su lugar, y pues sí, de repente, sí te friqueas, ¿no? Dices, ay, wey, qué pedo, ¿no? Pero está hermosísimo, está hermosísimo, la estación de Palenque, Palenque también está bello, ya tenía rato que no íbamos, 26 años que no íbamos para allá, lástima que fue por cuestiones de esto, de YouTube, realmente, hubiera sido espléndido, visitarlo, en compañía, de esa persona, de la pareja, y disfrutar de esos momentos, ¿no? Y de no andar corriendo, como lo estoy haciendo yo, porque realmente, el recorrer el Tren Maya, el día de hoy, no sé, más adelante, son trayectos de 13 horas, si es pesado, es tedioso, digo, ¿es cómodo el tren? Sí, sí es cómodo, pero bueno, yo me la pasé conociendo gente, platicando, ahí con los pasajeros, casi no dormí, de repente dormí ya, el último trayecto, pasando de, de Boca del Cerro, antes de Boca del Cerro, pasando, este, Francisco, ¿cómo se llama? Felipe Carrillo Puerto, conoció como Champotón, ya pasando Champotón, ya empezamos a crecer, y ya me agarró el sueño, y me, me logré, este, acostarme un ratito, pero sí, estuvo muy acarreado todo, casi no, no, no descansé, no, no descansamos, 20, 30, y 8 pesos, 38 pesos, la, la autopista del Bienestar, vuelos del Bienestar, dicen por ahí, los fachos, hundimientos del Bienestar, ay, hijos de la fregada, a ver, cuánto cuesta, el boleto, del Aifa, acá, este punto, que es tu titán, 38 pesos, el automóvil, tuve que traer el carro, porque el, buenos días, se cayó, perdón, porque, como era primero, y, no, no encontré servicio, de Didi, y si tuve que pagar, el estacionamiento, del Aifa, estos cuatro días, fueron, 836 pesos, que ya se los había comentado, en el en vivo, en el en vivo, en el video que, que hicimos, cuando, venimos a este rumbo, que gracias a Dios, a su apoyo, ese video, el primer video, que estuaban, toda la banda, tiktokera, que fueron a apoyarme, este, al día de antier, generó, 4400, vistas, eso va sumando, y pues, se les agradece, su apoyo amigos, que eso, esperemos, que nos empiece, ay, estos fachos, ya andan reportando, cabrones, no mamen, a ver, quien está, aparte de Mapachi Sur, digo fachos, y luego, luego, este, se ofenden, no mamen, y ya empiezan a reportar, ay, no tengo muy buena internet, en esta zona, este, pero ahí su, a ver, échame la mano, quien está conectado, son tres, me aparece, tío, cuánto le costó, la renta del carro, no, este es mi, mi carro, la Chairo Móvil, la Chairo Móvil, es la camioneta, me la lleva el IFA, me la lleva el IFA, porque no había, no había, este, Didi, ni Uber, salía a las cinco y media, seis de la mañana, rumbo al IFA, y este, no quería perder el vuelo, de por sí, hoy casi pierdo el vuelo, jajaja, y pues bueno, este, pues ya vamos a regreso, y, y pues sí, pinches fachos, a ver, digo, Jerry no es facho, no creo que haya reportado, pero bueno, hay por ahí alguien, oigan, su si estuvo, creo que tú también, mamache, la pinche malusa, estuvo ahí, en el en vivo de ayer, jajaja, oigan, Chairo, es que el tren no sirve, pero se están actualizando, Chairo, croqueteros, jajaja, y le preguntaba, a ver, por qué, dinos, cuál es tu crítica, quería huevo, que fuéramos a ver su canal de YouTube, bueno, tal vez de TikTok, si tiene, más, más suscriptores, pero lo que es el canal de YouTube, de la maluosa, del ginger, pues son, son nequis, o sea, no tienen suscriptores, y quieren que le demos tráfico, en sus canales de YouTube, para escuchar pura, eh, sandez, y le preguntaba, a ver, qué es lo malo que viste, a ver si es cierto, qué es lo bueno, y nunca contestó, nunca, nunca fue para, decir, no, si está bonito, está peor, de seguro criticó, es que los tiempos, del ángel, del tren maya, no, son muy largos, muy bien leto, es mejor irse, camión, chayros, es lo que de seguro dijo, si, el mapacho, hemos estado en, debates estos días, me parece, en lives, y si hemos, eh, platicado, este, este tema de, de, igual, igual estuvo Tony, ayer estuvimos en un en vivo, y estaba Tony, estábamos tocando este tema, de los, asentamientos, de las vías, que en algunas partes, pues obviamente, con el peso del tren maya, de las locomotoras, y, pues son, son cuatro corridas diarias, el día de hoy, del tren maya, este, pues provoca un impacto directo, una tensión, a las, a las vías, una y a las, y a las, este, aparte, al suelo, entonces, va, ahorita, no hay lluvia, se va a presentar un poquito más, porque es, el asentamiento normal, natural, del suelo, y de las vías de tren, que siempre se debe de ir corrigiendo, les decía, que en escárcega está, eh, un patio, donde tienen la, la maquinaria, para darle mantenimiento, y servicio, a las vías del tren maya, entonces, si hay un asentamiento, una irregularidad, pues se tiene que corregir, se tiene que rellenar, y se tiene que nivelar, entonces, la maquinaria se tiene, ah, las máquinas, fíjate mapache, ahí, ahí descubrí, en el viaje, porque había salido, la infodemia, que habían llegado, unas máquinas, locomotoras, de Cuba, no, que van, fíjate, hasta la, esa, en ese tiempo, me acuerdo que, el guillero decía, ay, Chayro, miren, esa es la máquina, locomotora, que va a jalar, el tren maya, una maquinaria, no sé, creo que es, por ahí decía, que era soviética, y este, pues no, esas máquinas, son las que, le dan el mantenimiento, a las vías, la nivelación, que va, vendando el balasto, y este, y pues las grabamos, también, pues pinche, encodemia, y ya vimos, que traía maquinarias, son esas locomotoras, rojas, que traen maquinaria, vagones con, con que, con maquinaria, que va aventando las vías, las va uniendo, las va soldando, y las va nivelando, esa es la función de esas, pero decían, hace unos meses atrás, o años, ya, un año, un año y tanto, meses, que esas, esas locomotoras, iban a ser las del tren maya, güey, que eran usadas, el que si es usado, es el avión de mexicana, ese es cierto, es un avión, que había sido, según me dijeron por ahí, que había sido donado de mexicana, de mexicana, de interjet, a la fuerza aérea mexicana, el 737-800, Airbus, no es, Airbus, creo que si es Airbus, pero son este, del, Boeing, Boeing, si, si es este, un avión, de uso, no es nuevo, se va a comprar, aviones, directamente con Boeing, con menos de 15 años, de uso, se van a arrendar otros, se van a comprar nuevos, pero, el día de hoy, que, que vamos saliendo, de, de, del AIFA, hoy, contabilice 104 vuelos, del AIFA, 104 vuelos, el día de hoy, tanto nacionales, como internacionales, por ahí, vi un avión, no sé si de carga, pero estaba, pintado de la América, o si era de, algún vuelo, creo que era el de, el avión, creo que, que, que pintó este, Viva Airbus, venía de Tijuana, mi Coutitlan, querido, nunca te podré olvidar, jeje, y si, no, no lo alcancé a grabar, o tal vez si, ni, no, 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 no me percaté, pero si, un, un avión, ahora si con el logo, del América, jeje, aquí en el, en el AIFA, y pues si, son muchas cosas, vivencias que, que tuvimos estos días, y pues gracias a todos, por su apoyo, por su apoyo, los vengo leyendo, y pues, los invito, la invitación, se las extiendo a todos, a los que vean este video, porque lo vamos a subir en YouTube, hago la, la atenta invitación, les extiendo la, la invitación de, de, volar por Mexicana, el día de hoy, Mexicana, pues de, Campeche, para, para acá, para el AIFA, pues no, no iba lleno, la verdad, eh, el costo del boleto, pues a mí me salió, en temporada, porque todavía es temporada alta, me salió en dos mil, trescientos pesos, el de venida, me costó mil, bueno, el de ida hacia, hacia Tulum, me costó, eh, mil trescientos, hay una diferencia, de precios, chicos, en, en el TUA, en el costo del, del vuelo, eh, por ejemplo, a Campeche, a Mérida, como son, de iniciativa privada, esos aeropuertos, eh, es más caro viajar a esos destinos, eh, viajar a Tulum, o a la AIFA, de otros destinos, es más barato, eh, el vuelo, y se ve reflejado, el día, lunes, les digo, pagué, mil trescientos setenta y tres, a Tulum, eh, recomendable, si van a viajar, por Mexicana, cómprenlo, con dos, tres semanas, de anticipación, les va a salir muy barato, y, este, el Tren Maya, pues, si tienen algún familiar, eh, y los va a acompañar, si es de la península de Yucatán, y de esos estados, de Campeche, de Tabasco, de Chiapas, eh, Yucatán, y, eh, Quintana Roo, este, que, que, este, visiten, que visiten, este, que pidan el descuento, perdón, pidan el descuento, de habitante, de, de la península, les hacen un cuarenta por ciento de descuento, y si son adultos mayores, aparte, les hacen su otro descuento, gente de, de lugar, por ejemplo, una viejita viajó, ahí en el tren maya, se subió en Champotón, bajó en Campeche, y pagó 356 pesos, así, gracias, Luna, saludos, 356 pesos, pagó la, la señora, para viajar hasta, hasta Campeche, las interconexiones, todavía, hacen falta, en, Campeche, si hay interconexión, pero nada más al malecón, no hay interconexión, al aeropuerto, de, 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 de Campeche, en, Palenque, pues todavía, no sé si ya está operativamente, funcionando el aeropuerto, supuestamente, están vendidos, o no hay disponibilidad, puede ser que, no tuve el tiempo para hacer, buscar información, hacer cobertura, eh, si ya está en funciones el aeropuerto, pero ya se contempla ese destino, a Palenque, eh, pues hay que estar al pendiente, no, de, de, alguna información, y que hubiera una interconexión, entre el tren maya, de la estación del tren maya, hacia Palenque, que, eh, prácticamente está, a pie del aeropuerto, son como tres kilómetros, ahí no hay mayor inconveniente, eh, como decía el mapache, cuando salimos el día lunes, eh, parece que van a meter, un transporte eléctrico, de Tulum, del aeropuerto de Tulum, al tren maya, también está a unos kilómetros, igual que el aeropuerto de, de Cancún, que son como seis, seis kilómetros, que está de, de la, de las terminales, del aeropuerto de Cancún, al tren maya, entonces, si, en esta interconexión, un poquito de información, módulos de atención, en lo que son aeropuertos, ponte uno, en la central de autobús, ahí si no le veo mucho caso, no, pero si la interconexión, que existe entre los aeropuertos, eh, con el tren maya, pues si que haya un módulo de atención, y venta de boletos, de taquilla, porque no las hay, no las hay, entonces, de repente, vale, que para comprar los boletos, tienes que ir a Fonatur, y Fonatur, tiene horarios burocráticos, ahora está a las diez y media, cuando el tren maya, sale a las nueve de la mañana, total, 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 que si hay cosas, que se tienen que ir trabajando, sobre, sobre, la marcha, el tren maya, y se pueden corregir, igual de mexicana de aviación, que no hay personal, directo de mexicana, en algunos aeropuertos, y si este, que vayan contratando, y capacitando gente, sabemos que, que van a marchas forzadas, y que luego salen, ciertas situaciones, saludos hermanos, saludos Alex, pues ya vamos llegando, a nuestras tierras, me gustaría, me siento, muy sacado de onda, la verdad, el tráfico, ahorita, pues bueno, los que son de aquí, de la ciudad, pues si, es algo habitual, pero ya me había, habituado a, no ver mucho tráfico, en las carreteras, allá, en Palenque, en Campeche, Mérida, en Cancún, tal vez en Cancún, hay un poquito más de tráfico, obviamente, pero el tráfico, de la ciudad de México, es único, es único, porque, si de repente, me siento, me siento extraño, llegas con, llegas relajado, llegas relajado, o sea, llegas de, 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 de la playa, de esos lugares, de un bonito paisaje, de la, así, muy colonial, que es, que es Campeche, y de repente, ver traileros, que se te avientan, carros, que se te cierran, pues yo, ahorita, voy a paso, voy a paso lento, vengo relajado, incorporarse a la ciudad, a veces, estresarse, estar a las vivas, no, si, son otro tipo de vida, totalmente, y eso, lo que te hace abrir, nosotros, el tren maya, no, perdón, es que, este, el, que el soporte, es este, automático, y de repente, se activa solito, o sea, lo que, ese sonido, es el soporte, del celular, pues si, dan ganas de quedarse a vivir, allá, en esos rumbos, y ya con el tren maya, pues la movilidad, este, se facilita, ya cuando se termine, pues va, va a incorporar, el beneficio, a, a mucho más habitantes, de la zona, y a los turistas, por ahí, por ahí, fíjense, que cuando llegamos, también a Tulum, se hizo, caótico, la venta de boletos, del ADO, a los turistas, no, como que se empezaron, a meterlo, entonces, ya con el tren maya, va a facilitar, el traslado, de todo ese turismo, este, si, le está quitando, mucha, le va a quitar, mucha chamba, a, 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 las líneas, de autobuses, hay, al, 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 al sur, de la república, es un transporte alternativo, pero, si, se ve mucha, suciedad, en las centrales de camión, mucho desorden, mala, administración, muy mal, eh, muy mal, operativamente, las centrales de camiones, se llenan, todo, entonces, si les va a quitar, aquí el trabajo, chicos, te debemos de tener, y que tal, el servicio, va con, va con dos pasajeros, cual servicio, a ver, explícame, este, Mar, Mar, no entendí, vienes, vienes de la selva, a la jungla asiática, cual servicio, y que tal el servicio, va con dos, cual servicio, nada más, eh, inscribeme, ah, no, del Tren Maya, al transcurso, no, cual, va a ser, si, hay que fomentar, el que usen, el Tren Maya, que se quiten, esa, esa venda, no, que es un servicio, eh, inservible, no sé, todo lo negativo, que lo han pintado, este, es un servicio, que lo utiliza la gente, de a piso, de a pie, y también el turismo, en el, largo del trayecto Maya, si, digamos que, más pegado a la, a la Riviera Maya, pues es más turístico, pero hay gente, que lo utiliza, ya, ya lo empieza a utilizar, el pueblo bueno y sabio, si lo está utilizando, el pueblo bueno y sabio, gentes que, suben su mercancía, sus, 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 sus cajas, amarradas con, mecate, sus costallitos, y se transportan, de una ciudad a otra, y, y no, no, no se llena, eso sí, este, que sea, si el, si, si en la ciudad de México, luego no se llena el metro, hay a veces, en algunas estaciones, que va, el vagón, no, no va lleno, igual, es esto, el Tremayen, gente sube, gente baja, y si, si, este, dos, tres, lo utilizan, hay una desinformación, chicos, que debemos de combatir, nosotros que somos, obradoristas, es algo que debemos de combatir, lo que es el, el, que, ahorita está, sin servicio, es, es una fake news, ella inició operaciones, desde el primero de enero, hay que compartir esa información, de las taquillas, las taquillas, se encuentran directamente, en el Tremaya, en la, en la estación de Cacún, hay una, en Campeche, pueden adquirir sus boletos también, en Palenque, en la Fonatur, Mérida, pues como no hice parada en Mérida, desconocemos, no, como está el asunto, todo es cuestión de, de tiempo, y, y por desgracia, de sí, de dinero, porque, yo no tenía contemplado más días, y pues no tenía más, este, ah, ya se le, ah, no, pensé que se le había, volado el, radiador al carro, y, hecho, agua, para brisas, ah, no, pensé que se le había, volado el, radiador al carro, y, hecho, agua, para brisas, y, desconozco, o sea, es, es cuestión también de dinero, de financiamiento, para poder hacer, eh, la cobertura total, de las estaciones del Tren Maya, y, pues esto, realmente el objetivo del, del viaje era, ver el trayecto total, y, ver que, que nos topábamos, que deficiencias, eh, como era el servicio, la atención, etcétera, 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 lo que es el Tren Maya, entonces, no, no, no teníamos, ni el tiempo suficiente, ni el, recurso del dinero, de hecho, el, el dinero que traía contemplado, y ya había comprado, los boletos de avión, y, y, este, y el Tren Maya, lo pagué con la tarjeta de crédito, este, pues si, si me salió un poquito, de lo que tenía contemplado, en la estancia del hotel, en Palenque, fue un hotel, tres estrellas, me costó la, la estancia en la noche, que fueron, 700 pesos, ya en Mérida, en Mérida, en Campeche, si está, estuvo más bonito, el,